Porque recordemos que este nacimiento forma parte de la ruta de Belén que se promueve... Se promueve la canción de Belén ¿Ya ves? Ahora sí parece que sí Está amaneciendo, oímos el gallo Lo primero que oímos es el millo que siempre es muy mañanero incluso hasta antes de cantar el gallo oímos los millo, a ver que los tenemos aquí Oímos el ganado El burro, el burro, la señora de Cuartolín y el otro que está arriba en la montaña Las cabras Y los pajarillos que estamos viviendo ahora son los pintos que tenemos en distintos lugares Por aquí los pintos Oímos la gallina, el gallinero Hay distintos sitios Ya estamos oyendo el canario que yo creo que se conoce Hay varios sitios Y el ruido del canario está en la jaula de la casa nueva El cernícolo Cuando se oye Cuando se oye se callan los pájaros No lo vemos No está aquí Que está volando Y es el sonido que todos oímos del cernícolo habitualmente Oímos otra vez la gallina Y ahora estamos oyendo el ruido de las palomas que están aquí sobre la tienda o sobre la casa nueva Y ahora podemos encontrar las palomas Ya el perro después no sabe que se va a ser de noche Y está guardando el ganado Y ahora estamos oyendo las pardelas Eso que ya ha oscurecido Y ya es de noche Y es cuando las pardelas Vienen del mar A la costa A la jura Que es como se llama Donde ellas anidan Y las vemos aquí Al lado de la tienda Es un indicativo De que la pardela No la vamos a oír de día Sino de noche Llega los grillos El sonido de la noche De los grillos Y vamos a escuchar ahora Dos aves nocturnas Que solemos oír En nuestros campos de noche Y bueno Y en nuestra ciudad También muchas veces Ese es el búho El búho chico Volvemos hoy otra vez El sonido de la noche El grillo Y ahora Ahora estamos oyendo Una lechuza Y la lechuza Si la tenemos aquí En el barranco En el fondo Y allí entre medio De los árboles Allí lo pueden ver Ahí está la lechuza El búho Suele estar Pues en otros lugares O puede estar también En una rama de los árboles Pero por eso no lo tenemos En el barranco Y estamos escuchando Otra vez las pardelas Eso quiere decir Que antes de que amanece Las pardelas Se van a marchar Y es Están invitándonos Que se va a hacer de día Y ya este es el ciclo De lo que es el día y la noche Y ya comenzaría otra vez El ciclo Y bueno Es una grabación Que tenemos Para representar esto Y con música en medio Paco lo puedes parar Y nada Espero Es distinto Es distinto Y es una forma De explicarle El porqué De las pardelas Que también quiero Explicar otra cosa Con respecto A las pardelas Habitualmente Estamos acostumbrados Y que decimos Si esto es la medianía Que hacen las pardelas Aquí Bueno Indicarles que las pardelas No solo están de costa Sino que también Anidan barranco arriba Incluso hasta el pie De Tamadaba El roque de Faneque Muy Barranco interior También crían las pardelas Entonces es el motivo De que esté Y como también estoy Con las pardelas Cuando son las campañas Es un poco Para educar Si intento plasmar Nuestras tradiciones Y a la vez Hacer una educación ambiental Pues de todo Lo que se pueda hacer Y he puesto las pardelas Como los pajaritos Los cernícalos Porque es lo nuestro Y pega con un nacimiento canal ¿Cuántas horas te trabajas? Bueno Se empezó el 9 de noviembre He estado 11 días aquí Y algunos días Bien Bien Antes de la bendición Pues como en estos días Pues son días de recuerdo De nostalgia y demás Pues yo quiero pues Agradecer Aquí al amigo Vicente Antonio Y esta explicación Que nos ha dado Porque nos ha hecho Recordar un montón de cosas Y sobre todo Esto que va transmitiéndose A los niños presos Y yo invito A que vengan A este Belén A este Belén El que está en el ayuntamiento Los que están en el ayuntamiento Los que se hacen En la extracción de vecinos La montaña Y el martes También lo veremos En la casa parroquial Lo cual va indicando De que Este sentimiento Se va descubriendo Lo artístico Como Antonio Vicente Antonio Pues ha ido explicando Todas estas cosas Y el Belén Del ayuntamiento Y hemos escuchado La explicación De José Luis Todo es un arte Que nos presenta aquí Es una cosa muy bien Y en definitiva Tiene un valor educativo Porque esto se va transmitiendo Y entonces Bueno Que los niños Los jóvenes Vayan también viendo Nuestra Como lo que hemos Heredado de nuestros mayores Como han sido Sus costumbres Porque Es la única manera De seguir amando A nuestra tierra Y en definitiva Pues es el motivo central Que lo estamos haciendo Es el nacimiento De Jesús Y esto pues también Es nuestro valor Que para los creyentes Pues tiene Un fundamento Por eso Desde aquí Pues saludamos A todas las personas Que a través De Redogarda Escuchan El mensaje De estos días Que el definitivo Un mensaje De paz y alegría Que se lleva en familia Y yo pues Saludándoles A todos ustedes Todos los que nos escuchan Pues quiero Pues bendecir Este Belén Como se ha bendecido En el cemeterio Se ha bendecido En el ayuntamiento Y en diferencia A otros indios Sobre todo De que Esto Que ese mensaje Llegue A la familia Hoy la familia Están estructuradas Pues entonces Ese mensaje De paz Y de amor Esto es común A todas las personas Creyentes De no creyentes Porque esto Porque esto me lleva Y quiero entonces Bendecir Bendice el Señor Padre nuestro Que tanta más Que al mundo Que lo entregaste A tu hijo único El seno De la Virgen Nació De la Virgen María Digno de bendecir Este nacimiento Y que todas las personas Que por aquí Pasen Para que estas imágenes Que estamos viendo En Belén Ayuden a profundizar En la fe A los adultos A los niños Y a todas las personas Se lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todo A nosotros Y nos acompañe siempre Amén Amén Muchas gracias Don Manuel Muchas gracias Y acto seguido Bueno pues Nos queda Una pequeña aportación Que nos ha hecho También la vecina Carmen Ramos A propósito del Belén Vamos a pasar a escucharla Si es posible Pequeñita Una frase Paco Lo de Gracias 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 por Ahora sí Ya vamos a proceder A la clausura De alguna forma Y a la apertura Bueno a la clausura De este acto Pero a la apertura Ya oficial A apertura al público De este nacimiento canario Bueno muy buenos días En primer lugar Agradecer por supuesto A Vicente Que por segundo año consecutivo Ha querido también Tercero me dicen ya Ha querido unirse A la ruta de Belén Ángel Valencia Candelaria Que impulsamos Desde la Consejería de Cultura Del Ayuntamiento del Ayuntamiento Del Ayuntamiento de Galdar Y además Hacerlo en la radio municipal Que en años anteriores Pues no participaba En esta ruta Pero que se ha unido Y además con la colaboración También de Vicente Para la elaboración El año pasado Del Belén de Tapones Y este año Del Belén Canario Invitarles también A que no solo Está el Belén Expuesto también En estos días Sino también El árbol de Navidad Que inaugurábamos La pasada semana En la Cueva Pintada Que también es Autor Vicente Y que también se puede disfrutar En el hall de entrada De la Cueva Pintada Así que Este artista galense Que lo vemos Durante todo el año Colaborando con nosotros En los diferentes actos En la romería Con las hierbas Conocido ya como Vicente el yerbero Yo creo ya por toda Galdar Y también Especialmente Durante la Navidad Pues él lo vive Con esa emoción Que tiene Con esa pasión Que tiene con los Belénes Y estamos muy agradecidos Desde el Ayuntamiento Por poder colaborar con él Y también sacar adelante Estos pequeños proyectos Que engrandecen También esa tradición De los Belénes Que hacemos A lo largo de todo el municipio Son 15 los que están Este año Incluidos dentro De la ruta de Belénes Y vamos a visitarlos Como saben Este jueves 13 Por la tarde Y ya el día 16 También haremos una ruta Por toda la isla De Gran Canaria Con diferentes vecinos Que se han querido sumar Además de los 15 Belénistas Que también han elaborado Los distintos Belénes Así que muchísimas felicidades A Vicente A Radio Galdar Y que lo disfruten A partir de ahora Y hasta el 2 de febrero Que van a estar expuestos Pues lo podrán venir a visitar Aquí en la radio municipal De todos los galdenses Muchas gracias Muy buenos días Pues muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Ana Un beso grande No sé si quieres decir algo ¿Qué te ha parecido? ¿Lo has visto ahí ya? Precioso Precioso Muy bien Bueno pues queremos ser respetuosos Con el tiempo de todos ustedes Y agradecemos mucho la presencia Y también las personas Que están en casa Ya está abierto Pueden venir ampliamente Desde las 7 de la mañana Estamos aquí en la radio Hasta las 2 de la tarde De 4 de la tarde Hasta las 9 de la noche Los sábados por la mañana También de 10 a 12 Y de 7 a 8 de la tarde Que es el momento En el que los compañeros Vienen a poner la misa En el templo matriz de Santiago Hasta el 2 de febrero Como marca la tradición ¿Verdad? Sí Como es tradición Y siempre me gusta Seguirlo transmitiendo Para que se recupere Que muchas veces Mantienen el Belén Pues hasta el 20 O hasta el 30 de enero Y digo Por unos días más Hasta el 2 de febrero Es la de costumbre Y sobre todo Cuando hay tanto trabajo Invertido ¿Verdad? Y se ve tan bonito Así que muchísimas gracias Feliz día Y simplemente Decirles que A propósito De la semana de las flores Que inauguramos También esta tarde Dentro de la programación De Navidad y Reyes Del Ayuntamiento de Galdar Y a través de la Concentralía También de Parques y Pardines Está la calle Larga Preciosa Y es la excusa perfecta Para que esta radio Salga a la calle Y mañana miércoles Y el jueves Vamos a estar Iniciando el programa En ese vergel Pues yo calculo Que a la altura Adelante del frontis Del casino de nuestra ciudad Así que también Les invitamos a la escucha Mañana y pasado Desde la calle Que se acerpen también A vernos O a pasar por El set de la radio Por el set móvil Que vamos a tener Delante del casino Bueno pues gracias Nos seguimos escuchando Y cada uno Pues continúa Con sus tareas del día Gracias